¿Quiénes pueden acceder al IFE 5 de ANSES? ¿Cuándo se paga el bono de 45 mil pesos? ¿Cuándo comienza la inscripción para este bono de fin de año? ¿Cómo inscribirse al bono IFE 5 de ANSES? Todas estas respuestas te las daremos en este video. Bienvenido y gracias por estar aquí. Si es la primera vez que nos ves o todavía no lo hiciste, recordá que podés suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o también debajo del mismo, en la descripción, vas a tener un botón de suscripciones para poder hacerlo. Acordate también de dar me gusta y compartir para que otros puedan ver esta información. La Administración Nacional de Seguridad Social ANSES entregará el nuevo ingreso familiar de emergencia IFE 5 que representará un bono de fin de año de 45 mil pesos. Esta bonificación busca contribuir con los sectores más vulnerables para que accedan a una buena alimentación. ¿Quiénes son los que pueden acceder a este IFE 5? Las personas que pueden acceder al nuevo IFE 5 de ANSES son todas aquellas que no reciben ningún plan social por parte del Estado. Así se manifestó en el Decreto 576-2022 del Boletín Oficial y lo confirmó el Presidente. Los principales requisitos a tener en cuenta son Tener entre 18 y 64 años No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo No ser titular de ninguna prestación, ya sea jubilación, pensión, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares, progresar, desempleo, potenciar trabajo, entre otras, y no contar con obra social o prepaga. Ahora respondamos, ¿cuándo se va a pagar el extra de 45 mil pesos? Según se estableció, esta prestación se abonará en los meses de noviembre y diciembre, en dos cuotas iguales. La primera de ellas será a partir del 14 de noviembre, fecha en la que se activará el calendario de pagos según la finalización de documento. ¿Cuándo comienza la inscripción para el bono IFE 5? El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que la inscripción para el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos comenzará el 24 de octubre. ¿Cómo inscribirse a este bono de fin de año de 45 mil pesos? El ministro adelantó que la inscripción es personal y que podrá llevarse a cabo sin turno previo en todas las oficinas de ANSES. Recordamos también que se podrá hacer vía web y a través de las unidades móviles de la entidad. Si esta información te fue útil, regalanos un me gusta, compartí, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Saludos.